Buenas tardes y muchas gracias por su sintonía. Antes de empezar el programa de hoy, quisiera dar las gracias al Dr. Diego y al Dr. Teurbe Tolón, que tuvieron la semana pasada aquí y hubo muchos comentarios muy favorables y parece que el programa fue de gusto a todo nuestro público. Empezaron las clases y el momento que se empiezan las clases es un momento muy importante en todas las familias. La ley de la Florida ha cambiado un poquito desde que Scott es nuestro gobernador y a partir de estos casos de abuso que hubo el año pasado y el año anterior, hemos tenido cambios en las leyes en las cuales ahora requieren que cada distrito escolar tenga una política, un manual, una idea de lo que está haciendo y hay obligaciones de todo tipo de caso. Donde hay algún tipo de abuso, hay que avisar a los padres, hay que tener esto documentado y hay que tener una serie de precauciones para proteger a toda la juventud. Hablando de la juventud, también los que son un poquitico mayores, los pepillos, digamos, van a fiestas y muchas veces hay fiestas en las casas donde bebidas alcohólicas se usan, se consumen. Hay responsabilidad para los padres cuando hijos están en casa de ustedes y toman bebidas alcohólicas y después pueden tener accidentes de automóvil u otro tipo de accidente. Si nos recordamos algo de hoy y de esta programación que vamos a tener, es que hay responsabilidades cuando los jóvenes toman en nuestras casas y hay protecciones para todos los abusados. Este primer domingo de mes siempre es del Dr. Mejía, pero él se encuentra en un viaje y no puede venir y nos ha mandado una persona que tiene más calificaciones, una persona con tanta experiencia como él, Angela Conway, psicoterapeuta. Bienvenida. Muchísimas gracias. Señora Conway, estábamos hablando antes del programa y me estaba indicando usted que parte de su especialidad, y por cierto, quiero felicitarla porque usted tiene títulos en más de un país, tiene que ver con adicciones. Y estábamos hablando de los muchachos hoy en día y hay un juego que se llama Beer Pong. ¿Nos puede hablar sobre el Beer Pong? Sí, por supuesto, con los adolescentes hoy en día, el juego común entre ellos, que es muy popular, se llama Beer de Cerveza Pong, de juego, en donde ellos tiran una bolita en una copa, la copa está llena, puede ser de cualquier tipo de alcohol, puede ser de vodka, puede ser de cerveza, puede ser cualquier tipo de alcohol. Entonces, ¿qué pasa? En la medida en que ellos atinen a la copa, entonces se toman esa cantidad de licor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con un adolescente que recién está desarrollándose, que sus músculos, sus huesos, todo está en pleno desarrollo? Obviamente el alcohol lo absorben mucho más rápido y mucho más rápido también ellos llegan a embriagarse. Y, bueno, voy a añadir que cuando usted habla de los jóvenes, creo que podemos incluir a jóvenes de hasta 83 años, porque todo el que toma sin medida, llega a un momento que pierde sus facultades. Desde el punto de vista legal, esto trae una serie de consecuencias, porque, por ejemplo, el automóvil se considera que es un instrumento peligroso. ¿Cuáles son los síntomas que podemos ver en nuestros alrededores para determinar si una persona es abusiva de lo que es el alcohol? Bueno, el alcohol lo que hace es impedir los sentidos, ¿no? Sí, las facultades. Las facultades. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona que ya ha pasado ese nivel de abuso y ya se está convirtiendo en una persona alcohólica, empieza a tener ciertas conductas, como, por ejemplo, la falta de responsabilidad en su trabajo que llega tarde, o si se está hablando de un adolescente en las calificaciones, el adolescente tiende mucho a ser muy, a andar las cosas con mucho secreto, las conductas de ellos son un poquito erráticas, hay mucha explosión de ira. Pudiésemos decir que si estamos observando a los jóvenes alrededor nuestro, no es una cosa que es como un globo que uno va inflando y estalla de un momento. Es una cosa que si uno se da cuenta, va a haber los cambios que empiezan poquito a poco. Paulatinamente, correcto. Y la confusión con el adolescente es que a veces los padres dicen, ah, no, es que es adolescente, la época del burro, decimos en Sudamérica, en donde el esterco que no quiere hacer lo que los padres le dicen, un poco indisciplinado, está empezando también a desarrollar su propia identidad, pero la confusión ahí es donde entra, en donde el adolescente empieza a aislarse, por ejemplo, empieza a ser muy secreto, no quiere que los padres sepan mucho de él, etc. Pero el problema es la falta de comunicación y ese contacto con el hijo, para que un padre o una madre sepa por dónde está yendo ese niño. Vamos a nunca hablar de culpas, porque este no es un programa de culpas, pero vamos a hablar de, y tampoco de responsabilidad, vamos a ver cómo nos damos cuenta. Vivimos en un mundo que papá se va a trabajar temprano por la mañana, mamá se va a trabajar temprano por la mañana, el joven va para el colegio temprano por la mañana, regresa a mediodía o a, digamos, a las dos y media de la tarde, no hay nadie en la casa y papá llega cansado, mamá llega cansado, a veces comen juntos, a veces no comen juntos y no se vienen a ver hasta el sábado o el domingo cuando quizás vayan a desayunar juntos. ¿Qué se hace en ese tiempo, como dicen los americanos, in between, para mejorar la comunicación que tenemos que decir que prácticamente no existe? Correcto, o sea, pero recordemos también que el adolescente, en esa fase, él está desarrollando su personalidad, su identidad. ¿Quiere estar solo? Entonces, quiere, en parte sí, en parte quiere él mismo ir desarrollando y encontrándose, pero los padres, ahí es donde juegan un rol muy importante, porque las insignias, o sea, estas formas de identidad, si es un niño varón, quiere, digamos, identificarse con las insignias paternas, o si es una niña, de pronto más se acerca hacia la madre, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando no están estos roles de papá y mamá muy seguidos en la vida del niño? Entonces, esas insignias, esas identificaciones, las va a conseguir fuera, con sus amigos, con otras personas que de pronto no son las más ejemplares. Son sustitutos. Correcto. Y estos sustitutos, obviamente papá y mamá no saben quiénes son, porque ellos no están ahí. Pero, este es el problema del huevo y la gallina, ¿no? Si no trabajo, no podemos mantener la casa. Eso es lo que dicen papá y mamá. Hay métodos, por ejemplo, una cosa tan sencilla como comer juntos. Hasta comer juntos a veces es imposible, cuando, voy a decir, en vez de comer juntos, hacer algo juntos. Correcto. Usted encuentra, usted ha podido ejercer en dos países, que hay una gran diferencia en lo que es el mundo latino, voy a decir por falta de mejor palabra, y el mundo que vivimos aquí en los Estados Unidos. Sí, definitivamente. O sea, es un mundo, de pronto, yo soy de Sudamérica, de pronto, allá, hasta por las distancias mismos de trabajo, son mucho más cerca, y tenemos también la otra ventaja en que tenemos familiares alrededor, el tío, los primos, los abuelos, en cambio aquí es como un poquito más distante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Yo trabajo en mi práctica privada, con tiempo completo, aparte de ser catedrática, también en una universidad, lo que yo recomiendo, cuando, cuando se encuentra una persona, porque este país es así, hay que trabajar, y hay límites, y hay horarios que cumplir, siempre les recomiendo a los padres, por favor, saquen por lo menos un día en la semana, en donde haya una reunión familiar, una reunión familiar, una actividad en donde ustedes puedan conectarse, pero no solamente a nivel de comunicación, de cómo te está yendo hijo en la escuela, sino cómo estás, cómo te sientes hijos, y que el padre también, el padre y la madre puedan expresar cómo ellos se están sintiendo, para que haya esa conexión más bien humana, no solamente de actividades, de cómo te vas, si estás sacando buenas calificaciones o no. No, déjeme añadirle a lo que usted está diciendo, mire, en los colegios, todos los colegios tienen un funcionario, que vela por la salud mental de los muchachos, muchos padres a veces no encuentran el tiempo, para hacer ese contacto, con la persona que está en cargo, y o los maestros, y hemos encontrado desde el punto de vista legal, que muchos problemas se pueden advertir, si hay comunicación, y una de las cosas que recomiendo yo como abogado, es que el que no tiene tiempo, tiene correo electrónico, ¿no verás? Siempre le puede mandar un correo electrónico a los maestros, y tener un tipo de comunicación, está haciendo las tareas, está haciendo esto, y es una cosa que se cae de la mata, porque lo que iba a sugerir yo, y le iba a pedir a usted que nos dijese, es que con los medios que tenemos hoy, que no teníamos ayer, ¿cómo podemos mejorar lo que no estamos mejorando? Yo sugerí el uso del internet, ¿qué considera usted que son métodos o maneras, para ayudar a comunicarse mejor, para poder pasar ese tiempo que no es, ¡ay, qué lindo están los zapatos! Claro, claro, o sea, conectarse no solamente con, o sea, conectarse con los profesores, conectarse con las personas de las escuelas, porque en última instancia, ellos son los que van a recibir a nuestros hijos, y van a... Y pasan más tiempo con ellos que nosotros, porque están arriba de ellos ahí todo el tiempo, le iba a pedir que me comentase sobre el uso de lo que se llama, creo que es el Twitter, LinkedIn, y todos esos mensajes, recuerdo cuando mi familia era más joven, que cuando íbamos a desayunar los fines de semana, todos nos sentábamos a hablar, y ahora hasta en la comida, hay cuatro teléfonos que están hablando con diferentes personas, ¿cómo podemos ayudar? He visto, por cierto, que esto también nos ayuda a comunicarnos entre nosotros, porque un padre puede mandarle un texto a su hijo, y viceversa, y ahí por lo menos uno está activando, ¿no? En contacto, pero lo que pasa es que, a veces, y he visto esto en familia... No estoy sugiriendo que es un sustituto, lo que estoy buscando es una mejor manera de comunicarse. De conectarse, sí, pero lo que pasa es que en momentos cruciales, momentos críticos familiares, como por ejemplo, un almuerzo, un desayuno o una cena con los familiares, yo he visto padres, o en los restaurantes, lo vemos constantemente, que están más... Por supuesto. ...ensimismados en el teléfono, que están entablando una conexión, hijo, ¿cómo te sientes? ¡Qué rica la comida! ¡Qué bueno! Que saboreemos esta comida, este alimento. O sea, no es cuestión de simplemente comerlo rápido y ya. Y creo que entiendo que lo que está diciendo usted es que uno tiene que empezar uno dándole ejemplo. Si cuando uno está sentado en la mesa, está haciendo eso, va a ser muy difícil que lo sigan. Esa es buena. ¿Qué pasa cuando los muchachos siguen y usted está ahí tratando de compartir y siguen con el teléfono? ¿Les quita uno el teléfono? ¿Qué manera le da la vuelta? Sí, lo que pasa es que las reglas en la familia tienen que ser claras, pero yo siempre digo sencillas, porque a lo adolescente tiende a complicar las cosas. Entonces, no, las leyes son claras. Cuando vamos a cenar, los teléfonos se apagan o los ponemos en otro lado. Pero vamos a conectarnos. Si yo le pregunto a usted, Luis, ¿cómo se siente en este momento que estamos los dos? Nuestros teléfonos están apagados. ¿Usted siente una conexión mucho más cercana, por ejemplo, más humana? Seguro. Eso es lo que yo estoy pidiendo en las familias. El otro punto que es muy importante es, y siempre digo, cuando papá y mamá están bien, los hijos van a estar bien. Eso es trickle down. Correcto. Pero cuando mamá y papá andan mal, la atmósfera se carga. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde se pierden los muchachos en el sentido del sistema familiar. Se pierden en el que cada cual empieza a actuar de manera diferente. Usted mencionó que en la cultura latina que tenemos nosotros en común, existe también lo que yo voy a decir como abogado, un grupo de apoyo que están los tíos, los abuelos, la familia. El valor que la familia latina tiene no se puede medir porque están arriba de las cosas. Pero ahora hablemos de las familias de hoy, las personas que terminan yendo a usted ya en el momento que está quebrado todo. ¿Qué factores tienen en común para ver si uno puede evitar caer en esos problemas? Yo siempre sugiero tratar de mantener a la familia unida, de tener ciertas conexiones como por ejemplo vamos a celebrar un cumpleaños, aunque sea de una manera muy chiquita, muy pequeñita, que vaya todo el mundo. Y el respeto, que todos somos diferentes, que todos tenemos defectos de carácter. Entonces, dejarlos pasar, no entrar en esos juicios y en esas disfuncionalidades a veces de familia, en esas peleas, en esas tensiones y entonces ¿qué pasa? Hacemos a un lado a nuestros seres queridos y necesitamos, hoy más que nunca, yo pienso que estamos viviendo en una sociedad en donde está muy fragmentada, que cada cual está haciendo lo suyo, no nos estamos conectando a nivel emocional como familia y cuando hay niños de por medio es importante que ellos sientan esa atmósfera de familia. Usted ha hablado de una serie de cosas que son básicas, que como decimos los cubanos, se caen de la mata, pero yo creo que deberíamos volver a hablar de ellas. Primero es que tiene que haber comunicación, pero usted también habla de que la atmósfera familiar la crean los padres. Correcto. Si los padres están en tensión, y perdona, estoy yo interpretando, pero si los padres están en tensión, eso causa tensión. Si hay armonía, yo creo que va a haber más chance de comunicación. Y usted acaba de mencionar un término, que voy a decir yo, tolerancia, que yo creo que es muy importante, pero estoy fijándome hacia los lados, no hacia los muchachos. Somos nosotros los padres los que tenemos que implementar. Usted estaba hablando de que debe haber reglas, por ejemplo, de que no se use el teléfono, se debe permitir, A, B, C, este tipo de cosas. Bien, eso suena muy bonito en el texto, y creo que uno trata, porque yo creo que la mayoría de los padres van a tratar. Hemos mencionado también que haya contacto en el colegio. Empezamos el programa hablando de abuso, que es importante, por el abuso solamente, pero es más importante para saber sobre el bienestar. Entonces, le iba a preguntar, vamos a virar el plato, y vamos a ver los lugares donde se fracasa, que son las personas que terminan yendo con usted. ¿El caso que le llega a usted ya se rompió el huevo y no se puede volver a hacer o hay chance para poder combatir la adicción y terminar, terminar no, con un fin de poder vivir como familia? Sí, por lo general cuando me traen a un adolescente yo inmediatamente lo veo con el enfoque de familia, ¿no? Sé que el adolescente por lo general es síntoma de lo que está pasando en el hogar. Entonces, el tratamiento no es solamente con el niño, con el adolescente, sino también con los padres. Y por lo general yo termino trabajando es con los padres, porque hay muchas situaciones que se presentan, ¿no?, entre los padres. Mucha tensión, falta de comunicación, a veces el uno quiere decir una cosa, el otro padre dice otra, y entonces no hay comprensión. Y esa falta de comprensión crea un cierto nivel de inseguridad a nivel de la familia. El niño lo siente y por lo general son niños ansiosos, niños que entonces están buscando el amor, la comprensión, la armonía entre sus propios amigos, ¿no? Y no sabemos, vuelvo y repito, no sabemos si esos amigos son buena influencia o no, no sabemos. Noto por el tono suyo de que no estamos hablando de un problema que no se puede resolver y creo que todos podemos mejorar cómo hacemos las cosas. Como padres, a veces le damos tanto énfasis a ciertas, decía Maslow que lo primero que necesita el hombre es tener, acuerda, es el techo. Y estamos tan preocupados por tener el techo que nos olvidamos de los alrededores. Entonces, cuando las personas llegan a usted, o sea, el que cae adicto, vamos a decir, al alcohol o a la droga, no es una cosa que ha hecho una vez, es una cosa que ya es un periodo de tiempo. Entonces, vamos a ser básicos. ¿Cómo define usted lo que es estar adicto? La definición de adicción básicamente es cuando ya se han incrementado estos niveles de tolerancia ante la droga. ¿Qué puede ser el alcohol? ¿Puede ser la marihuana? ¿Puede ser pastillas psicotrópicos como el SANAX que es muy, muy utilizado aquí? Puede ser el sexo, puede ser el robo, o sea, existe, y perdone porque usted estaba dando la definición, pero existe la personalidad adictiva. Existe la personalidad adictiva que es compulsiva, es obsesiva. Entonces, la obsesión viene dónde voy a consumir, con quién voy a consumir, tengo dinero para consumir, en dónde lo voy a hacer, a qué hora lo voy a hacer, esa es la obsesión, ¿no? Y la compulsión es, no, voy a, no hay tiempo para procesar nada, sino que simplemente si veo la coca ahí frente a mí, la consumo. El adicto es igual al niño en el colegio que dicen que si uno deja un merengue, el niño no puede aguantarse. La persona que está adicta. Sí, 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 correcto, correcto. Pierde ese reflejo, pierde... Correcto, pierde el control, pierde el control, básicamente, que es como lo más crucial. Bueno, vamos a, estoy hoy con los padres, hoy, llega papá a la casa y se está dando un trago y mamá le dice, afloja, que estás tomando mucho y papá se viene y dice, un momentico, mamá, yo no he dejado de ir un día al trabajo por tomar. Sin embargo, el que está viviendo ahí huele el alcohol, siente en el tono de papá cierta agresión y siente en el tono de mamá cierta... Queja. Frustración, queja. Yo voy a trabajar todos los días, ¿qué tiene de mal que yo me dé uno o dos o siete tragos mientras que yo pueda trabajar mañana? Sí, claro, eso es como una especie de delirio, ¿no? Que no estamos viendo la realidad, la realidad es que papá se está alcoholizando, en la medida en que papá consuma alcohol, emocionalmente se está bloqueando. Ahora, que sea responsable, hay alcohólicos funcionales, muy bien, que sea responsable con su trabajo y que traiga el pan de cada día, no le quita que esté adicto. No es suficiente. Por eso es que decimos en esta área de las adicciones que es una enfermedad de las emociones, enfermedad de las emociones, que es lo que, en mi trabajo con los adolescentes, ¿qué está pasando aquí emocionalmente? Porque generalmente los adolescentes son brillantes intelectualmente, los padres también pueden ser brillantes, pero si emocionalmente están bloqueados, ahí es donde yo apunto, doctora, en el tratamiento, y le pido disculpas porque usted me dijo que enfatizara que usted es psicoterapeuta, así que digo esto al respeto. ¿A la hora del tratamiento se usan medicinas prescriptas o se da otro tipo de tratamiento o en general cómo es que uno empieza a tratar estas adicciones? Si el paciente exclusivamente tiene problemas de adicción, no necesariamente hay que tratarlos con medicamentos. Ahora, si hay, porque hay, el 60% más o menos de los adictos tienen problemas dobles. Y ustedes trabajan en hospitales donde tienen que... Tienen no solamente las adicciones, sino que tienen otro diagnóstico mental que puede ser la depresión, puede ser las ansiedades, pueden ser bipolaridad, puede ser esquizofrenia, psicosis, o sea, entonces ahí sí hay que darle medicina. Pero si es adicto, por ejemplo, yo soy muy renuente a que el paciente tome medicina, especialmente si es un adolescente, porque yo sé que la parte emocional es lo que hay que tratar. Y se crea una cierta dependencia, ¿no? Claro, o sea, yo trato de que el paciente esté lo más limpio posible para que entonces empiece a trabajar la parte emocional. ¿Cuál es ese miedo que está teniendo? ¿Cuáles son esas angustias? ¿Qué es lo que él está viviendo en su atmósfera familiar? Seguramente mucha incertidumbre, ¿no? Tal vez haya conflictos entre papá y mamá y entonces el niño simplemente haga esto. O sea, no quiera ver qué es lo que está pasando. Doctora, un juez muy conocido aquí en el sur de la Florida, Seymour Gilbert, que después, por cierto, terminó siendo alcalde de Miami Beach, escribió un libro donde él decía que él cogía a delincuentes juveniles, jugó en particular a cinco, y les buscó todo lo mejor que había en nuestro sistema de corte juvenil. Y entonces hizo un estudio con ellos e hizo un estudio a la par con otros muchachos que mandaron a O'Kishobi, que es el centro donde mandan a los juveniles, y la conclusión del juez años después, fue que no importaba si le daban lo mejor, o sea, iban a montarse en el bus para ir a O'Kishobi y los sacó. Entonces, quizás porque no hubo suficiente gente para el estudio, pero la conclusión fue que era lo mismo. Correcto. eso nos deja un poquito pesimistas o nos hace falta seguir. Por eso, o sea, lo que hay que, vuelvo y repito, la parte emocional, ¿qué es lo que está pasando con esta persona? Está teniendo vacíos emocionales de rechazo, de falta de amor, de falta de afecto, de falta de cariño, de falta de comprensión, ¿no? Esa es la parte donde hay que buscar y hay que ayudarlos a trabajar. Nos quedan cuatro minutos en el programa y sería yo muy injusto si yo nos preguntaba ¿quién es Angela Conway? Angela Conway es sudamericana, psicóloga clínica en Sudamérica. Llegué acá hace 20 años, saqué mi licencia en psicoterapia, estoy en Miami, tengo práctica privada, doy clases en la universidad, trabajé en un hospital muy reconocido aquí en la Florida, en la parte de las adicciones, ¿no? ¿Y qué es lo que la mantiene a ella con esa pasión que vino aquí hace 20 años? Yo creo que más que una profesión es una vocación porque es un trabajo duro trabajar con una persona que tiene problemas ya sea mentales, serios o profundos o adicciones, es un trabajo fuerte pero cuando pienso yo que el éxito de sacar a un paciente adelante es cuando se hacen las cosas con amor, con vocación, con deseo, con deseo, ¿no? Y a veces los pacientes me preguntan, Ángela, ¿usted quiere que yo me sane? Sí, por supuesto, mi deseo de que se mejore el paciente entre en juego en el tratamiento y en el curso de su recuperación. Ángela, ¿existe el triunfo y existe la derrota en esta vocación suya? Derrota no, pienso que no, pienso que no, yo nunca pierdo esperanzas hasta con el paciente más difícil o más crítico, jamás, porque yo he visto y he tenido excelentes experiencias, he tenido experiencias de una persona adicta que entra con heroína inyectándose y me dice, yo no me quiero quedar y yo le pido un día nada más de tratamiento, un día, y al día siguiente le digo, regálame otro día y hoy, pues bueno, ya tiene como 10 años en recuperación. Doctora, antes de acabar el programa y una vez más le digo, doctora, quiero dar las gracias a Abba, Ricardo, a John, a Jesús, a Doug y a Mike, a la familia de Marco, les deseamos que tengan mucha fe, mucha suerte y perseverancia con su hijo y a usted le voy a dar el último minuto. ¿Cómo se quiere despedir del público? Por supuesto, dándole las gracias al doctor Mejía por recomendarla y pidiéndole que regrese. Sí, o sea, mi recomendación ante el público es de que vean qué está pasando con uno mismo, en ese momento de la vida, en el presente, vivir el presente, el futuro nos crea mucha ansiedad, mucha angustia y el pasado ya pasó, entonces vivir el presente, ¿qué está pasando conmigo? Hoy me siento triste, hoy me siento alegre, hoy me siento con mucho entusiasmo, vamos a conectarnos con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa, nuestros familiares, nuestros hermanos, emocionalmente, dejando a un lado las críticas y los defectos de carácter porque todos tenemos falencias en esta vida, ¿no? Nadie es perfecto, entonces tratar a ese nivel, a un nivel de sentimientos, vamos a ver qué está pasando, cómo nos estamos sintiendo emocionalmente y establecer esa conexión. Óigame, muchas gracias, el tiempo se nos ha acabado, me siento que podemos hablar por una hora más y a todos ustedes que tengan un buen fin de semana y nos vemos pronto la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno,